Tenemos la Shinjá de Yahweh, tenemos el gozo, tenemos la alegría, tenemos el vino del Ruba Jascodes en nuestra vida, aleluya. ¿Cuánto le damos un aplauso a él, aleluya? ¡Baru Hashem! ¡Diga, Baru Hashem! ¡Diga, Baru Hashem! ¡Baru Hashem! ¡Yahweh se va! ¡Alegría, amados míos! Cuando yo enseñé en Azucó, la primera noche, para un venezolano alto, ¿recuerdan a Carlos? ¡Venezolano! Y me dijo, ¡Uy, moré! ¡Usted me tiene aterrado! Y yo, ¿por qué? Y me dijo, ¿por qué usted parece un evangelista de los evangelicos? Y yo, ¿por qué? Y yo, ¿por qué usted eso habla y usted se mueve y usted? ¿Qué cuento un evangelista? Es eso, o sea, ¿verdad? Y que yo voy a un evangelista. Y le sale. Yo no lo puedo dejar. Esto va en la carne, esto va en el alma, esto va en el Ruba. ¡Ah! Yo no puedo cambiar lo que... A mí me llenó de sinjá. Yo no puedo estar callado. Yo tengo que tener un lugar abierto porque yo tumbo todo. ¿Sí? Cuando ellos miran los cuatro, volaron de acá, por allá, volaron. Claro. Y a quienes les gusta, a los otros no les gusta, pero yo no puedo hacer. A mí me gusta porque no los dejo dormir. Y aterrado, Carlitos. Y lo más tremendo es que no se equivoca. No se equivoca. Porque yo he escuchado a unos que dicen, ya de pronto dicen Jehová. Así es lo que... De los lieros que predican. A veces dicen Yahshua y a veces dicen Jesús y se equivoca. Lo que va adentro, va adentro. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, nos dio trigo. Diga, trigo. Torá. ¿Por qué trajeron Torá? ¡Aleluya! Diga, morey, yo cambié mi Torá física por Torá virtual. ¡Virtual! ¡Virtual! Sí. Ahora... Y es por eso... Mira, si a ti se te queda... Usted sale para la congregación y se te queda la... La Biblia. Y va llegando la congregación. Ay, la Cora. Pero ahí te queda el celular. Va llegando a las que... Porque es que el celular, vivir sin celular, cinco minutitos, estaré el celular. Ahora ya se fue el internet, ¿cierto? No había nada. WhatsApp, quedábamos desconectados. Las redes sociales se cayeron por todo el mundo. Todo el mundo estaba asustado. Y yo, no sabía lo mensaje. Dije, ¿qué pasó? Y todos, todos los contactos, al rato, cuando volvió. ¿Qué pasó? Moré. No había nada de mensaje, pero que si no había pasado con el celular. Pero seguimos... ¿Quién será el culpable de esas cosas? Un padre con los niños se reencontraron. Entonces, mira, trigo, diga trigo, torá, torá, sinjar, y aceite, aceite, la palabra para aceite es sheme, sheme quiere decir grueso, y la palabra para seme, grueso, líquido grueso, vida, el aceite es vida para nosotros, vida, porque estás tú vivo, porque tienes vida, porque estás aquí, porque naciste, porque llegó, semen sobre tu vida, aleluya, el aceite se ha cambiado en la congregación, poco ruajacodes, hicimos a un lado el ruajacodes y dejamos entrar la tecnología, dejamos entrar el entendimiento, dejamos entrar, amado mío, las redes sociales, dejamos entrar todo, 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 y el ruajacodes lo hicimos a un lado, el aceite de la mashal, semen mashal, se hizo a un lado, este es tiempo de volver, y ya me tiene que empezar a quitar los zapatos de los zapatos de los zapatos de los zapatos. Háganos los unos a los otros, hay que hacerlo en la próxima fecha, ¿no dijeron Emel? Emel. Ay, es que las uñas morían. Yo les dije ahí a en planar, les dije, me al favor, se me lavan los pies, se me arreglan las uñas, y ya les voy a lavar los pies. Gracias. ¡Gracias!